¡Hola a todos! ¡Buenos días, buenas tardes! Y bueno, buena sea la hora la que estéis viendo este vídeo. Hoy os voy a hablar de dos tipos de animales mamíferos, pero no son los típicos animales mamíferos terrestres, no. Estos son mamíferos que viven en el medio acuático. Se tratan de los pinípedos y los sirenidos. No sé, estos no son los sirenidos, pero es que si no hacía la broma de poner una sirena, pues es que no me quedaba a gusto, ¿sabes? Bueno, estos son los sirenidos. Primero vamos a empezar por los pinípedos. Estos se tratan de animales caracterizados por su cuerpo fusiforme, es decir, tienen un cuerpo en forma de torpedo y tienen pies y manos palmeadas en forma de aleta. Tienen unos ojos los cuales están adaptados a la visión bajo del mar, por ello que vivan en el mar y no en el medio terrestre. Al no vivir en el medio terrestre, suelen ser más torpes en este cuando salen del medio marino. La cabeza suele ser redonda y puede haber presencia de oídos muy pequeños o simplemente ausencia de estos. Vamos, lo que me pasa a mí cuando me echan la bronca a mis padres. Su pedaje está caracterizado por presentar una capariposa que actúa en estas especies como aislador térmico para protegerse de intensas temperaturas. También actúa como reserva energética y les ayuda en la flotación. Los pinípedos se tratan de especies que cazan a grandes profundidades, como por ejemplo pueden ser los elefantes marinos. Estos pueden llegar a cazar hasta en mil metros de profundidad, ya que tienen adaptado tanto el aparato respiratorio como los oídos y la nariz. Para poder aguantar tanto tiempo debajo del agua, estos mamíferos son capaces de poder parar la circulación de la sangre por su cuerpo, excepto de su cerebro, mediante un sistema de válvulas. Esto se realiza con el fin de poder bajar la tasa metabólica basal. Son animales carnívoros que tienen una dieta basada en la ingestión de peces, moluscos, calamares y también son capaces de alimentarse de crías de otros mamíferos pinípedos. Vaya, y parecían monos. Estas especies viven la mayor parte de su vida dentro del mar y solamente salen de este para la época de reproducción, incluso llegan a ayunar durante este periodo. Hay algunas especies donde su época de reproducción la pasan en un gran grupo de pinípedos y el macho se muestra más agresivo y territorial, pero por otro lado, también se pueden reproducir de forma solitaria y dentro del mar. Únicamente pueden parir en tierra y el tiempo de cuidado de las crías por las hembras depende de la especie. Por ejemplo, las morsas cuidan a sus crías durante un periodo de tiempo más amplio que las focas, cuyo amamantamiento dura apenas dos semanas. Por lo general, los machos no suelen intervenir en este cuidado ya que solamente se preocupan por las hembras y por el territorio. Son animales que generalmente suelen habitar dentro de mares fríos y templados, aunque hay algunos como la foca monje que viven en mares tropicales y subtropicales. ¡Ay! ¿Dónde sería esta vida ahora mismo? Los pinípedos se pueden clasificar en tres subgrupos. Se encuentra en el grupo de los otálidos, donde destacan los leones o también conocidos como lobos marinos y los osos marinos. El león o lobo marino del norte, también conocido como el león marino de Steller, se trata de un pinípedo que habita en el Océano Pacífico Norte. Los machos pueden llegar a pesar más de 1.000 kg, mientras que las hembras son mucho más pequeñas y pueden llegar a pesar 350 kg. Los osos marinos son parecidos a los leones o lobos marinos, pero lo único que los diferencian es que su pelaje es mucho más abundante y sedoso y tienen un hocico más puntiagudo. También se encuentra la familia de los odovenidos, a los que pertenecen generalmente las morsas. Estas se caracterizan por tener unos calines superiores más alargados a diferencia del resto de pinípedos. Estos colmillos los utilizan con el fin de poder buscar moluscos en el fondo del mar. Las morsas no presentan pabellones auditivos externos. Vuelvo a repetir, igual que yo, cuando mis padres me regañan. Tienen una piel muy rugosa y son muy funcionales dentro del desplazamiento terrestre debido a la forma de sus extremidades superiores, que están muy dirigidas hacia adelante. Por último, se encuentra la familia de los fócidos, en los que se encuentran las focas y los elefantes marinos. Al igual que las morsas, esta familia no presenta pabellones auditivos. Su movimiento dentro del agua se produce principalmente en la parte trasera, ya que sus extremidades anteriores están prácticamente convertidas en aletas. Son mamíferos muy torpes dentro del desplazamiento terrestre y suelen ser especies monógamas, aunque hay algunas, como en el caso de los elefantes marinos, que son polígamos. Generalmente, los machos pueden llegar a pesar al menos 4 toneladas y medir 6 metros, mientras que las hembras no llegan ni a los 3 metros y pueden llegar a pesar 950 kilogramos. Y de los pinípedos pasamos a los sirenidos, que en realidad no son sirenas, sino que son mamíferos acuáticos que no dejan el agua ni siquiera para dar a luz a diferencia de los pinípedos. Son animales que se parecen a las morsas teniendo un cuerpo cilíndrico, con una piel rugosa y la mayoría de estas pieles son desnudas y tienen una capa de grasa debajo. Son mamíferos que pueden llegar a medir hasta 5 metros y pesar 1500 kilogramos. No presentan oídos externos y poseen unos ojos muy pequeños. Tienen un morro en forma de trompa con arrugas que les ayuda a absorber y digerir el alimento. Sus extremidades delanteras se han convertido completamente en aletas y tienen una cola que se ha transformado en una aleta horizontal. Los caninos están ausentes en estas especies. La vida social de estas especies no suele estar relacionada con grupos muy grandes, sino que suelen vivir en solitario o en pequeños grupos familiares, por lo que no suelen tener interacciones sociales, exceptuando la relación entre madre y cría, la cual dura un par de años. La época de procreación no tiene una fecha específica, ya que las hembras suelen ovular varias veces al año y no suele haber conflicto entre los machos con el apareamiento dentro del mar. La gestación de las hembras suele durar entre 12 y 14 meses y una vez que dan a luz en el mar, la cría sale nadando a la superficie para poder respirar. Pasa en su primer año y medio de vida alimentándose de la leche materna de su madre. La comunicación entre la madre y la cría se basan en los duetos de madre-cría, que son capaces de tener una frecuencia entre 600 o 6.000 hercios. Estas crías consiguen la madurez sexual entre los 6 y 10 años de vida. Estos animales son tanto nocturnos como diurnos y suelen salir a la superficie para poder respirar durante 5 minutos, mientras que son capaces de permanecer debajo del agua durante más de 20 minutos. Se tratan de animales herbívoros que se alimentan de la vegetación marina como las algas, aunque se piensa que estos mamíferos completan su dieta con algunos animales invertebrados. Los sirenidos o sirenios habitualmente viven en mares de climas tropicales y también habitan en aguas costeras, de estuario o fluviales. Los sirenidos se dividen en dos grupos. Se encuentran los dugónguidos, donde solo se encuentra una especie viviente actualmente. Generalmente se encuentra en las zonas costeras del Océano Índico y Norte de Austria. Son animales que no se adaptan a aguas inferiores a 20 grados y tampoco se encuentran en aguas dulces. También se encuentra en la familia de los triquéquidos. Esta familia agrupa 3 o 4 especies del mismo género, trichechus. Los más conocidos dentro de este género son los manatíes, dotados de manos traducido del latín o con mamas traducido de la lengua indígena caribeña. Son mamíferos que viven en las aguas cálidas de las costas del Océano Atlántico. Se distinguen de los dugongos por tener una cola más aplanada y en forma de espátula en vez de en forma de media luna. Son animales capaces de llegar a medir 6 metros y pesar una tonelada y media. Y bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo este vídeo? Pues obviamente que tanto los pinípedos como los sirenidos son animales muy cuquis y muy monos. No, en serio. Ambas especies son un suborden de mamíferos, por lo que se podría decir que son seres que una vez fueron terrestres pero que finalmente, por motivos de supervivencia, bienestar, etc., se han acabado adaptando al medio marino.